...y parejas, por el torneo de parejas, perdón, 2017 en Guadalajara. Inicia la elección con tomada de árbitro, y le ha dado a la cabeza. Y hay que destacarlo, en este momento se están ejecutando alumno contra profesor, porque a Danzano fue entrenado tanto por Chonfalco como por Diego Garate, sin embargo ha demostrado también... Uy, puede estar muy bien, puede estar muy bien. Oye, debería llevarse rápidamente la victoria los miembros de Vigen. ¡Uy! ¡Fuerte, chicas, ahí! ¡Esto va a sonar! ¡Val! ¡¡Fuerte, chicas, ahí! ¡Uy! ¡¡Fuerte, chicas, ahí! ¡Fuerte, chicas, ahí! ¡Fuerte, chicas! ¡Vamos! ¡Cale, chicas, ahí suena! ¡Lo iba a conectar! ¡Diego Garate, con Fratura, de Sano! el aire con tirantes lo hace estrellarse contra la lona la peor esquina que podría estar danzando esquina de sus rivales ya se hace pisil el cuerpo de los luchadores las luchas las luchas las luchas oye, el libre combinado estos dos se conocen desde años luchando juntos desde los comienzos de la OSD cobertura 1 solamente 2 la puerta si se mantiene está pidiendo el apoyo a la tienda de su compañero ¡Dale! ¡Cárate! 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 ¡Uy! 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 seguro que sería en el segundo también ¡Uy! 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 ¡Vamos! Reforzado desde la segunda cuarta y mira como le quedó el pecho alzado también después de ser... ¡No! ¡Reacciona nada! ¡Vamos! 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 ¡Oye ahí! ¡Un German Sublex! ¡Agárate! ¡Gárate! ¡Vamos! ¡Reacciona! ¡No podéis perder! Venga, me lo liba a hacer. Porque esta zona del ring en específico es la más fuerte o sea la más dura ¡Lleguen! 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 ¡Esto está prohibido! ¡Lleguen! ¡Quietan! ¡Voy a golpear ahí! ¡Argoncó en la San Martín! ¡Ya vayamos! ¡Voy a golpear! ¡Voy a golpear! Oye, piensa ahí que ya recibió castigo de Red Rocker, similarmente, y ahora gana Oye, una patada brutal como esa parece, todos los órganos internos, pulmones, nada, están tosiendo sangre verdura Esperemos que no, oye, dura el castigo, mira, ahí casi se come, en la esquina Oye, ¿qué estás preparando? Oye, algo están preparando Diego, gánate ahí Oye, 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 dura Oye, ahora, ilegal, y se dan cuenta de nuestro referido Oye, cuidado, 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 cuidado Oye, cuidado, 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 cuidado Oye, cuidado, 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 cuidado Esto podría significarles incluso la eliminación Cállate, tú mejor Vos van a ir a luchar Mire que me va a acercar ayer Eddie Donovan El que piensa que, para esto, para el origen Sería un gran triunfo, llevarse la copa de El torneo de pareja aquí al Faraqui Efectivamente Uy Su manía también otra victoria A este grupo comandado por Eddie Donovan Oye, la vuelta sobre el mono porque quiere cantigar aún más Falcón Oye, me metía Mojándose Falcón Oye, muy sobraba en ese momento, Eddie Falcón Oye, muy sobraba en ese momento Quería ser Gala también El que tiene el dominio en este momento En la lucha Oye, ahí, golpeando Oye, ahí, golpeando Pobre D'Alzano Oye, D'Alzano, D'Alzano, D'Alzano Pobre D'Alzano, D'Alzano, D'Alzano Tiene rojo la zona del... Uy Bien cortito, castigan a D'Alzano Cobertura Uno Solamente uno en la cuenta se resiste a Danzano a ser derrotado. Él quiere llevarse la victoria el día de hoy junto a su compañero Nelson Zapartino. Oye, también está buscando la llave de la tradición ahí. Medio cangrejo aplicado por parte de Diego Gárate. Ay, difícilmente aquí Gárate va a asustar la llave. Inteligentemente busca... Mira, el otro es el cuerpo. Inteligentemente busca que el cuerpo de Danzano apunta hacia la otra esquina donde no puede alcanzar el relevo. Sin embargo, alcanzó la cuerda y tuvo que romper el llavero. El llavero, el llavero, el llavero. Gracias, también lo quiero Don Eddy Duno. Uy, ahí, purísimo castigo a las extremidades inferiores de Danzano. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! Pero ahí está castigando. Mira, ojo ahí, ojo ahí. Está buscando altura al Falcon. ¡Uy! Pero eso puede provocar una lesión inmediata en la rodilla. Oye, si mal no recuerdo, hicieron lo mismo con a Cassandro. Yo, Falcon y Diego Gárate trabajaron. La extremidad... Es un trabajo sistemático para que los regalos de los regalos. ¡Qué joyería diría! ¡Cassandro! 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 ¿La alcanzó a agarrar ahí? Quería aplicar. Oye, pero mira, justamente el castigo le hace fallar la pierna. Yo creo que esto es lo que buscaba Falco. Falco conoce tan bien a Danzano. Sabía lo que se iba a producir. Lo que trataría de hacer ya con la rodilla lastimada. Es el mejor momento que tiene hecho el Falcon y Diego Gárate para trabajar sobre Danzano. Oye, todavía tiene fuerza a Danzano para reaccionar. Yo creo que es lo más inteligente que Danzano busque el relevo en este momento. Oye, falla. Esa parada, Falcon. Esto es Zangara. Yo creo que es el momento también. Mira, su compañero le está pidiendo el relevo. Relevo, para ganarte. Oye, no alcanza el relevo. Danzano. Oye, empatada ahí. Le golpea en el hombro. Le da el relevo a San Martín. Y hay un suplex para Danzano. Gárate. Doble tirante. Viene Strasacana para Falco. Oye, San Martín llega a salvar también. Tras el relevo a su compañero. Y está castigando en este momento a los miembros de origen. Se acabó esto, dice San Martín. Oye, ¿qué está haciendo ahí? ¡Uy! ¡Ey, duro grande! Por querer intervenir también. Recibe lo suyo. Oye, pero... Aquí se juega. Cortura. ¡Uy! Ahí Falcón. Llega a salvar a su compañero Falcón. Y suspende la cuenta. ¿Cómo le saca música al pecho de Falcón? Inicia carrera San Martín de una esquina. Oye, en la otra. Oye, empatada final. Rompe código y ojo. Oye, German suplex. Dobló como una conmión el cuerpo de San Martín. Y aparentemente están diciendo que esto sería todo. Oye, Danzano. Cortura. Oye, como Quintana te envió que le pide. Dijo no. ¿Se crece ahí, Danzano? Oye, se crece una de más, Danzano. Oye, vemos. Evidentemente embarcas en el cuerpo de Danzano. Ahora se está brutal. Mucha. Mira, se impulsa. Se lanza. Oye, vamos. Oye, vamos. Oye, número uno. Si hoy no subes ahí el cuerpo contra el cemento. Donde no hay ninguna protección. Yo no sé cómo tomar. Voy a matar Danzano. Se vertió. Tomalo. Tomalo. Ya. Acionado. Nada puede salir mal. Tomalo. Ya. En este momento. Oye, pero mira. Se equivocó. Se equivocó. Foy con y conectó también a Edith. Uno va. A su manager. Y el líder de origen. Uy. Falla también. Gárate. Anticipó. Como pudo. San Martín. Acción en este momento. Fuera de arriba. Tiene contra el abro. Uy. Como le sacan. Su herido. Al pecho. Mira. Y está pidiendo a la gente que haga espacio. ¡A una! ¡Quedá! ¡Quedá! ¡A una! ¡Oye, pero! ¿Cómo lo dispuso ahí? Se enreda en la cuerda arriba. Muy cantigosa Martín. Con patada directa al rostro. ¡A una! No sea esta sea la oportunidad. ¡Uno! ¡Vamos, mierda! Para castigar. Que no se hacen las victorias. Pero sin embargo se están alejando de rir. ¡A la vez, por favor! ¡A la vez! ¡Voy a la vez! ¡Voy a la vez! ¡Voy a la vez! ¡Voy a la vez! Nuevamente. ¡Voy! ¡Voy a un paso! ¡Voy a un paso! ¡Voy a un paso, señor! Se lanza el último paso para castigar a los premales. ¡Voy a un paso! Y yo creo que hay. Espero que nadie ¡Voy a un paso! se mueve de pie se mueve al pie se mueve al pie vuelve San Martín vuelve el Echarece y vuelve también oye reemplazaron Salto también, están respirando a ambos rivales. Oye, acá y nuevamente también, ahí está la esquina. Falla con el enlace de Danzano. Pero mira, bien efectivo. Oye, a otro más Danzano. También, también, sigue Danzano. Castigo de Danzano. Oye, ojo, esto puede ser todo. Mira, lo toman. Oye, si viene, toque de espaldas. Gobertura, uno. Oye, reaccionó. Oye, solamente da una cobertura. Chuck Falcon. Yo pensé que se llevaba a San Martín y a Danzano la victoria también. Uy, siento lo suyo. Diego, gárate, que vuelva a mí. Oye, mira, ojo ahí. Mira, gíralo, marea. Mátalo. Mátalo. Oye, hasta él, incluso, se marea. Y está el de Castigueras Unival. Quería llevarse a Danzano. Oye, loco, esto a su tiempo, ¿no lo veía? Obala. Obala. Oye, mira, lo hombre fara ahí. Está preparando. Oye, esto. No, esto fue todo. Super fodazo. Esto fue todo, señores. Cobertura. Uno. Dos. ¡No! ¡No! Todavía le queda la vida ¡Muchas gracias, güey! Oye, increíble lo que está haciendo Manzano aguantando castigo tras castigo pero sin embargo, mira ya están preparando yo sé lo que se viene, lamentablemente esto podría ser el final para la pareja de Manzano y San Martín ¡Oye! Oye, pero se anticipó ¡Oye! ¡Tiene una gana de ahí de cabeza! ¡Oye, cómo lo enterraron de cabeza! ¡Cobertura! ¡Uno! ¡Dos! ¡Uy! ¡Oye, de ahí falta esto, señores! ¡Oye, final por el torneo de finales! ¡Qué final, señoras y señores! ¡Vó, Mayé! ¡Vó, Mayé! Pero mira, reacción a San Martín también Mientras vemos a Wolveray también que se acerca Cobertura sobre Falco, uno, dos No, esto es de mi mano, señores No te creo Necesito ganar para maltecer Oye, nuevamente Llega a rescatar a su compañero también Uy, tremenda batalla sobre San Martín Directo a Rostro Cobertura, hoy van a ser los dobles Ganadores de la lucha John Falcón y Diego Garate Y de esta forma Salen victoriosos en esta tarde de San Martín Como campeones de este torneo de parejas 2017 que Acción Segíme de la Clocha Libre Preparó especialmente Para estos dos días De Paraná Salta lo decía tu, un triunfo para la origen Para la origen, justamente un triunfo para la origen ¡Gracias! 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 ¡Gracias!